Bueno, es mi primera Copa del Mundo, vengo con muchas ganas, hacerlo lo mejor posible y la verdad que con muchas ganas de poder competir con las mejores. Bueno, mañana venimos a la Copa del Mundo de Lisboa y tengo muchísimas ganas de hacerlo bien, ya que es la primera Copa del Mundo de la temporada y vengo con muchas ganas y a dar mi mejor versión. Bueno, para la carrera de mañana me encuentro bien, creo que he hecho un buen invierno, he estado entrenando pues con bastante regularidad y tengo muchas ganas de competir por primera vez esta temporada. Bueno, a pesar de la caída de este relevo al final he decidido competir y vamos a ver cómo se comporta el cuerpo, pero vengo aquí a darlo todo de igual forma y sé que estoy en forma independientemente de eso, así que bueno, a darlo todo y a ver cómo salimos.